Las Palmas, Tenerife, Tenerife, Las Palmas Adasa, Guayota, desde la fosa R.P.M. Studio ¿Qué? Esculpe La puta mierda ¿Qué? Yo, yo El corazón me palpita A la vida le doy buena cara Y por la cara mierda me tira Los nervios me recorren por las tripas Soy la pólvora, mi verso dinamita Todo estalla cuando el alma grita Todo se acaba cuando ya nada tiene vida Si el mundo me traga le cubro las espinas Todo se calla cuando la verdad mata la mentira Estoy metido en la crita donde broto Con este alboroto que me rompe el coco Yo, yo Soy un psycho loco Empecé a perder el tacto desde que estoy roto En el cuarto mezclando la ver con cuida Detrás de mis ojos verdes solo hay ruina Solo busco una salida en la cual encuentro mi rima Ajustando el equilibrio de mi autoestima El panorama está lleno de polillas Que se arriman a la luz que más brilla Si es por mi le prendería fuego con la cirilla Mientras me pasea por la cara una sonrisa No hay antidoto pa' este veneno Por todo lo que cargo y por lo que libero Bajo los márgenes de este aguacero Manchando el óleo con imágenes que conteno No quiero las migas que me ofrecen del sendero Me parecen un vertedero Yupando pollas a cambio de dinero Pa' luego verse sin nada entre los dedos A los míos los mantengo arriba Los llevo conmigo caminando entre la leblina Tengo páginas con historias que no terminan La suerte de estar maldito como garantía Jugando mis cartas en esta ruleta rusa El sol nunca estuvo conmigo, solo la lluvia Encontré lo claro nadando en aguas turbias Me mantengo limpio pero con la mente sucia Jugando mis cartas en esta ruleta rusa El sol nunca estuvo conmigo, solo la lluvia Encontré lo claro nadando en aguas turbias Me mantengo limpio pero con la mente sucia El aguijón del veneno, el puto corpión Hijo de puta ¡Gracias!